Muy buenas, Puchosegriores, y bienvenidos a Inazuma Eleven... Iba a decir 3, no... Inazuma Eleven 2, Tormenta de Fuego, y estamos... Qué raro, con las cadenas, así que vamos para allá. Nos tocaba contra fase previa... No, porque ya jugamos, sino fase nacional FFA. Vale, no sé si estará Kik, pero... ¡No me lo creo! Ojo, jugadores con nivel inferior a 50. Vamos a reírnos. Jugadores con nivel inferior a 50. Mira, mira, mira. Mira. 99, menos ese de 88. 99, menos 43, 75, 65. Sparrow. 67 y 68 como anómalos. 91, 66, 42 y 66 como anómalos. 60. ¡No tengo ni siquiera 11 jugadores con 50! ¡Es absurdo! No tengo jugadores con nivel inferior a 50. Es ridículo, pero bueno. No vamos a jugar, obviamente, porque... Además de que no puedo. Vamos con fase selección juvenil B, que probablemente sí que esté Kik y tengamos problemas serios. Y eso es lo que mola, ¿no? Ver a Puncho sufrir, así que vamos para allá. ¡Oh! Kik, o sea, Jack, no puede ser. O sea, yo me he imaginado que jugaré en la liga juvenil. ¡Qué alegría, Sniff! Sniff. Tío, córtate un poco, que me estás dejando perdido de lágrimas y mocos. Felicidades a los dos. Vamos a jugar un partido para acelerarlo. Kik, tú eres el problema de esto. De hecho, es que pone selección juvenil. No sé por qué Kik está. No lo entiendo. Pero esas dos defensas, cuidado. Porque jugar con ellos mola, pero contra ellos no tanto. Vamos a dejarlo así, sí. Bueno, quizá meter a Nelly, que no... O a Byron, de hecho. A Byron, sí. Y ya está. Vamos. Tenemos a Axel y a Byron ahí delante. ¡Ah, pues no está Kik! Bueno, en realidad está alguien peor que este, sí que te produce pesadillas mentales. Claro, si es que dice juvenil, claro. Vale, Joseph King con 79 de defensa. Es que es el que más defensa ha tenido en el juego, en realidad. Pero como nunca sabremos cuánto tiene. Y también está Gorilla. LOL. 78 de tiro, ¿en serio? LOL. Y este Gorilla. Ah, bueno, este tiene 76. Bueno, claro. Como es de la Royal, ya tiene que tener 76. Ya tiene que ser gracioso. Vamos a machacarles, por favor. No estemos aquí hablando de nada. Y es que me voy bastante por... Por aquí me estoy yendo el ramo. Eh, vale. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Este es Zen? Ah, vale, digo... Es que como... Estoy mirando por el juego. Eh, flash de fotones... ¡No! ¿Por qué? Claro, porque es de montaña el gorro este. Odio esa técnica, pero vamos... Seriamente, eh. A ver, eh... No quiero tener un flashback... Con los problemas que tuve con este equipo. Así que... Vamos a ganar. Y ya está. Vamos... ¿Ese pase? ¿Dat pase? ¡No! Ahí va, tú. ¿Llega a entrar? Buena defensa. Aquí no entra ni una. Creo que tenemos un problema. Va a pasarla. Así que... ¡Se la quito! ¡Ja, pringao! ¡Gordo! ¡Vamos! Este... Este partido está perdido ya. O sea... Ya... Es el hecho de que tenga... Selección juvenil B como título que sea imposible. Es... Es una tontería. Superarmadillo. Muy bien, venga. ¿Por qué un gordo no me regatea y asfalta? ¡Por favor! Por favor, eh. ¡Basta! Ahora no pitarán falta, eh. Con este regate. Que como no está roto ni nada... Mira, mira, mira. ¿No pitan? ¡No! ¿Cómo me van a pitar? ¡Me rehuso! No sé. Me gusta esa palabra. La he dicho porque sí. ¡Corre! Como te pillo el gordo. Me va a estar riendo todo el episodio. Vale, no. Obviamente no. Puede que nos lo pare. Así que vamos con... Feñiz oscuro, ¿no? Porque... No. Vamos con disparos sagrados. Porque está al grado 5. Que si no... Minuto 15 de la primera parte. Y este es el primer gol. Absurdo. Bastante absurdo. Y de hecho es que... Quiero llorar. Pero no... No me salen las lágrimas. La parada. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de broma es esta? Esto es absurdo. Esto es absurdísimo. No tiene gracia. En serio, ¿eh? Es que... No tiene gracia. De verdad. Que no la tiene. Que no la tiene. ¿Qué es esto? Esto no es un partido. Esto es una humillación. Esto es una tontería, ¿eh? Vale. Luego se sacará ahí una super técnica. No sé cómo, ¿vale? Pero la parará o algo. No, esto es imposible que lo pare. Pero joder. Madre y miel. Madre y miel. Conmigo de pantera. Qué rotura tiene. No es normal, ¿eh? Un gol en la primera parte. Quiero llorar. Y no usa nada. Y no usa nada. Esto es una tontería. Esto es una tontería. No sé. La maldición que me ha hecho este equipo es ridícula, ¿eh? Es muy ridícula. Bueno, bueno. Encima se mete en fase de foror. Claro. ¡Claro! Vamos con zona de... ¿Quién es de mi equipo? Gracias. ¡No! Y le doy a carga. Es que en partido sentenciado. Ya está. ¿Qué tontería es todo esto? No. No tiene sentido. En realidad no tiene sentido. No. No quieren que gane. Está claro. Y nada. Pues... ¿Qué le vamos a hacer? Cuando... Cuando no lo quieren, pues... Pues no lo quieren. Y no puedes hacer nada para detenerlo. Vale. Venga, sácame algo. Sácate de tu mejor técnica. Venga. Sácala. ¡Páralo! Si puedes. Si no es para un disparo sagrado. Al nivel 5. ¿Para dónde vas? Es que... Era imposible que este me lo parase. ¿Cuánto cheto tiene este hombre? No sé. O con miedo de pantera, ¿cuánto crítico tiene? Porque no sé. Vale. Primera parte 2-0. Bueno. Dentro de lo malo... Son 2-0, ¿vale? O sea... Pero no. Este equipo me ha hecho una maldición, ¿eh? Hablando en serio. Si me hagas un gol, nosotros os clavaremos dos. Pues no deberías decir eso porque tú tienes un talento que cuando vais perdiendo empeorar la habilidad del equipo. Así que tenerte en un equipo es... Un arma de doble filo. Digámoslo así. Bueno. Este no tiene regate. Ya. No tiene regate. Claro. Claro. No tenía regate. Potenciación. Regate de fuego que gasta 50. Claro. Como estáis en fase de furor, podéis usarlo. Bien, bien, bien. ¡Perfecto! Venga, ya pasó, ¿eh? Venga. Vamos a llorar a otro sitio que va a tirar Mercurio de lejos y va a meter porque... Porque sí. Básicamente. Ahí va. Mételo. Mételo o podemos estar en problemas con la S. Ahora hablando en serio. ¿Por qué te ponía... Mierda, se sale fuera, no me lo creo. Se sale fuera. Lo para. Lo para. Lo ha parado. Gano a bloque ballena. No entiendo nada. Lo ha parado. Dime, es falta. Venga, ten. Ten. Dime que es falta. Esto es ridículo, ¿eh? Esto es ridículo. Que la llaman para Byron. Me parece una decepción muy seria. Muy seria, pero... Axel le soluciona partidos. Le llamaban. Fíjate. Tenía PT esparrato y se ha quedado con 24. Y aún así... Esta es esta chungua. La S la veo complicada. Pero sí que cómo hemos empezado el partido, tío. Esto es una locura de partido. Tengo miedo. Le tengo auténtico miedo a esto. De verdad. Se lo tengo, ¿eh? No es ninguna broma. Vamos a meter a Mercury porque tiene remate de Gaia. Y puede ser muy útil. Vamos a dejar a Axel por Nakata. Ahí está. Venga, va. Vamos a intentar solucionar esto. Muy bien. Vaya saca de pases que se han metido. Un valor 155. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, es doble. Por eso hago esto con Mercury. Esto no. A ver. No penséis mal. Hago un doble. Doble. Queda cool. Ay. Madre mía, tío. Qué locura de partido. Ya le voy a tener miedo más que nunca. O sea, si antes le tenía miedo, ahora es un nivel superior. Yo ya meteoros. Va. Nunca se lo he visto hacer en mi equipo a esta. Vamos. Perfecto, Mercury. Todo lo que haces. Venga, va. No me lo creo. Que le ha pasado. Uf. 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 Vamos con... ¿Tanto gastar lecho de rosas? Ah, claro. Que no es de la Alius. Lance Odín. Remate de Gaia. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Byron Sen y Mercury not bad. Ya. Como lo pare, voy a llorar. Espérate. No. Obviamente no. Es de fuego además, creo. Pero, jolín. Cuidado porque... Minuto 21, 4-0. Más que nada. Vale. Axel y Mercury. De momento salvadores. Bueno, Mercury ha fallado un tiro desde lejos. No me ha gustado nada. Pero... ¿Qué se le va a hacer? Vamos con Nakata y Trama. No hagas falta. Nakata, no hagas falta. Mira el gordo. Qué majo. Es que es majo. Hasta luego. Vale. Vamos. Para arriba. Cógela a alguien. ¿Alguien? No me lo creo. No la coge nadie. Ha llegado hasta el portero. Bastante ridículo. Pero... Vale. Se están haciendo pases. Ya han decidido que no me van a dar la S. Ya lo han decidido. Este no tiene regates, así que no sé para qué uso. Pero bueno. Pues si acaso. Como a Nakata le sobran los petes. Pues da igual. No hagas falta, Nakata. No hagas falta. Gracias. No, no, no. Que te pill... Te pilló. Te pilló el gordo. No le... Uf. Mira, mira. Te llega el ganar y tenemos un problema en Nakata. Pero bastante gordo además. Adiós. Tira y mete. Tira. 186. ¿A dónde vas, amigo? ¿A dónde vas? No le quedan super técnicas, así que... Hay que acabar a lo grande. Neotiro galáctico. Ya... Bueno, Byron y Mercury. Ahora hacen todas las super técnicas ellos solos. Vale. 5-0. Me cago en ti. Tres Axel, uno Mercury y Nakata. Axel, o sea... Ya está. Bueno, Mercury no, eh. No. Vale. Uf. Casi lloro. Casi. Casi, pero no. No podía. Esto merece un like, eh. Esta es toda la calidad que poseís. Qué espectáculo más lamentable poseís. ¿Cómo hemos podido perder? Dice Waldon. Lel. Mira, y luego la mierda que te da. Bueno, menos subes de nivel, pero te da una mierda de experiencia. Estos deberían dar 6.000 mínimo. Porque, no sé, lo merece. Ganar estos tíos es un suplicio siempre. No lo entiendo. Merezco un like, yo creo. Y nada, chicos. Comentad favoritos los que no estáis. Y cristalolo para más vídeos de Inazuma Eleven. Iba a decir en general que... No. De variedad. Que, a ver, pronto espero que ya pueda hacerla. Y nada, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Creí que estaba aquí, en el equipo. Eso habría sido bastante peor. Adiós.